¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Sabés qué les quiero mostrar? Me levanté así. Esto es muy temprano, son las seis y media de la mañana. La música de los 80, de los 90, del 78, para que ustedes vean. Es linda música, boludo. Yo creo que son clásicos que van a seguir. Y el Marce, porque es lindo, uno recuerda y vive todo eso, ¿no? Porque esa música que íbamos a bailar, yo recuerdo que iba a bailar en esa época y me ponía la... ¿Para qué le doy luz a esta cosa? Esperá, esperá, ahí está. Y yo recuerdo que iba a bailar y me ponía una camisa blanca y entrás al boliche y entrás... Eran otros tiempos, ¿viste? Y la luz negra te da un reflejo. Todos iban con la camisa blanca, parecían palomas, boludo. Che, quiero recordar la música de los 80 y de los 90, 78, pero escuchá del Mundial 78. ¡Qué linda música! Yo quiero que la miren porque la miren y la escuchen. El estilo de música que había era tan lindo, ¿no? Y qué lindo recordarla, eso que las discos antes arrancaban a las 11 de la noche, boludo. 11, hay que decir la verdad, 11 y media de la noche y bueno, a las 12 ponía, ahora arrancan más tarde. Pero te digo, esa música de los 80 marcó un antes y un después y el mundo va cambiando, obviamente. Que la música que ahora está sonando en el 2025 va a ser vieja de unos años y vas a decir lo mismo que estáis diciéndole ahora. ¡Vamos a recordar la música disco! ¡Qué lindo! De allá en, ¿sabés qué? En esto, Frente a la Cancha de River, que se llama... ¡Ay, no me acuerdo el nombre! ¡Oh, y lo tengo acá! Ahí donde estuvo la pista de John Travolta, que bailó en la película en los 80. Y está parte... ¡Ay! ¡Club 74! ¡Ay, 4! Se llama, Frente a la Cancha de River, The River, Club 74. Está cerrada, es como una nave extraterrestre, de afuera, tiene una forma así. Te cuento todo. Y pasa música a disco de pasta, de vinilo. Y vamos a tomar algo ahí con los chicos. ¡Qué lindo! Vamos a recordar, a ver si te gusta, deja en los comentarios, ¿qué opinás de la música de los 80 y los 90? ¡Dale! Te lo comparto. Escuchá la música, el ritmo y mirá las vestimentas. Yo creo que fueron... ¡Wow! ¡Dale que te voy contando quiénes son! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Arrancamos! Te cuento, Village People. ¡Miren chicos! ¡Miren esto! ¡Miren el volumen! ¡Mirá! ¡Que la rompió, no! ¡Mirá lo que es esto! ¡Era el indio, el policía, el vaquero! ¡Qué serio! ¡Mirá lo que es! ¡Dee like people! ¿Cómo lo bailamos de la morir? Pasa que todo cambia, todo cambia, todo cambia. ¡Escuchá eso, dale! ¡Escuchá eso! ¡Dale! ¡Muy bueno! ¡Vamos a pasar a otro! ¡Pará, pará! ¡Tengo todo acá! ¡Vamos a pasar a otro de los temas! ¡Este era Village People! ¡Vamos a pasar a... ¡Pará, pará! ¡Ahora vamos! Ahora pasamos a ABA, que sonaba en los 90, en los 80. ¡Mándalo, dale! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Que por ahí lo escuchás en algún show de YouTube! ¡Mirá lo que es eso! ¡ABA! Quiero que mires la vestimenta, el estilo de ropa y escuché el sonido. ¿Qué les parece esta música y la vestimenta? Obviamente que todo cambia. ¿Escuchá el estilo? ¿Qué les parece? Dejalo en los comentarios. ¡Dale! ¡Mándalo! ¡Mándalo! Recuerdo, me acuerdo que iba a bailar a Rohan en Granburg, y bueno, me engancho una minita ahí. Me acuerdo que era invierno, y le digo, te acompaño, viste todo un caballero hermano, nos pusimos a chapar. En la plaza, la escarcha, los pastos, los pastos hacían, creo que estábamos tan calientes los dos, tan calientes, tan calientes, que derretíamos el pasto. ¡Mándalo! ¡Vamos con Bonnel! ¡Escuchá esto! ¡Mándalo, dale, qué lindos recuerdos! ¿Te imaginás que los teclados, mirá, eran re viejos? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo se ve, cada uno tenía 79, mirá. No había autotune, ¿eh? Es una genia, Cyndi Loper, que se pintaba los pelos, qué lindo. de los 80's, Cyndi Lauper, pero yo te lo pronuncio bien porque domino el inglés de puta madre, Cyndi Lauper Gris Youth 1 to 8 fun, mandalo, escuchá que buen video y el estilo de esa época, dale, miralo no rompa los huevos, a que hora viene esta chica, un clásico, dale, 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 una loca muy linda, mirala ella es una voz muy aguda, muy linda pará, 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 viste que ella hacía tipo, tipo Michael Jackson, no me sale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dale, que te la paso a escuchar, me encantaba ver, mándalo Viste Dale Ahora vamos con Batty, Morra, Tarzán Voy, dale Mirá esto, boludo ¡Qué manado, boludo! ¡No! ¿Les gustaría que vuelva esta música a todas las discos? ¡Escuché el ritmo! Escuchá bien, mándalo Che, no me digas que no da ganas de bailar, boludo Dale, miralo ¡Qué buena reacción! ¡Dale, dale, dale! ¡Les gusta el estilación! Estamos viendo los retros, eh Dale ¿Qué más? ¡Nos les gusta! ¿Escuchá bien? Oye, esto suena en las discos ¡Todos juntos! Contale a tu mamá, a tu papá ¡Vos mismo! ¡Pendeja, pendejo! Está buenísimo, escuchá ¡Night to night! ¡Sinio, sinio! ¡Night to night! ¡Gilio, guilio! ¡Night to night! ¡Gilio, guilio! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hummer, can't you tease! ¿Cómo ando por el aire? ¿Escuchá cómo bailaban? ¿Y escuché el sonido de la música? ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Mira cómo bailaban! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo lo ven, chicos? ¡Mirá los pantalones! ¡Mirá, mirá! ¡Algunos usan así, eh! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá los pantalones! 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 Que voz, eh Lo voy a pronunciar bien Hair, wing, fire Boogie, wonderland ¡Mándalo! Esto te hacía bailar, boludo Por más que no quiera Escuchá lo que siento 6 de la mañana en Buenos Aires ¡Dale, dale! ¡Qué estilo, eh! ¡Sí, te hace mover esto! Con Michael Jackson Don't stand till get... Joche, ¿tengo que mejorar el inglés? ¡Mándalo! ¡Ti más, escuchá! ¡Genio! ¡Que el mar se tiene el sombrero! ¡Dale! ¡Genio, ¿no? ¡Para que te muestre el pasito que hacía yo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá el pasito que hacía yo! ¡Para, para, para! ¡Te lo voy a mostrar! ¡Mirá! ¡A ver si puedo de acá! ¡Quiero mostrarte el pasito que hacía yo! ¡Para, para, para! ¡Se verá ahí! ¡No sé, boludo! ¡Acá, acá, acá!